Nos hemos adentrado en el stand de Ana Carrasco aquí en la feria de presura y nos ha sorprendido por su creatividad, por esa gama de novedades que nos presenta aquí. Ana, ¿qué tal? Bien, muy bien. Realizo una bisutería partiendo de la base de una pieza reciclada de televisión, que sería esta en este caso. Luego voy encapsulando, decorando y este ha sido el resultado de mi trabajo. Sin duda, es una gran labor que haces además, un poco como creatividad propia y un poco también emulando distintas tendencias. Un poco también me ha dado de reciclar porque estas piezas a mí me daba pena de tirarlas en el taller, a reciclar, pero me daba pena tirarlas. Las empecé a guardar para realizar una lámpara y bueno, pues aquella lámpara empezó a salir otras cosas. Empecé a pintarlas y a decorarlas y bueno, pues he utilizado cables de teléfono para engarzar los llaveros. Son cables también que ya no se utilizan porque son cables de casa, de la línea normal de casa y bueno, pues esto es en sí. Hoy te vemos aquí, pero tienes tu taller, ¿no? Tengo mi taller de electrónica con mi pareja y bueno, mis ratos libres en casa, en el pueblo, es donde realizo todo esto. Claro, esto de crear, no sé, impulsar, a veces está muy incomprendido, ¿no? Y que no se apoya lo suficiente, Ana, nos da la sensación. Pues yo creo que sí, que efectivamente. Yo es la primera vez porque este trabajo lo llevo desarrollando pues desde navidades, desde pasadas. Y bueno, pues estoy viendo un poco también la aceptación que tiene, porque no porque sea bonito o a mí me parezca bonito o curioso, diferente y demás, pues que tenga salida. Hay que probar. Para eso están estos espacios, para probarlo. Sin duda y para enseñar también lo que una manera hacemos, ¿no? Insistimos mucho en el tema del reciclaje porque creemos que es un momento clave ahora, ¿no? Total, total. Nos tenemos que concienciar de que no podemos ir tirando todas las cosas. Todo tiene una segunda utilidad, por lo menos para mí. Todo tiene belleza y al final todo tiene un rebrote. Ahí está la creatividad de cada uno. Sin duda y ahí está también el irse concienciando, además que si no reciclamos llegará un momento donde pues todas las fuentes no se nos acabarán agotando, ¿no? Todo, todo. Vamos, se nos acabará todo absolutamente. Estamos viviendo, sufriendo ahora con el tema de las energías, ¿no? Total, sí. Y ahí nos daremos cuenta de que realmente pues tenemos que volver a donde habíamos iniciado en unos casos, pues poder utilizar lo que todavía se puede usar, ¿no? Efectivamente, hay que fijarse muy bien porque el reciclaje es súper importante y todo, yo para mí todo tiene utilidad. Aquí en estas piezas lo que he ido encapsulando ha sido lo que me he encontrado por casa, lo que tenía a mi alrededor y demás. He encapsulado pues con flores que tenía alrededor, con flores que tenía de mi casa, con las flores de la vecina, por así decirlo. He cogido pinturitas del niño que estaba en cada curso, pues hay que cambiarlas. Pues las he cogido, he cogido, bueno, pues todo lo que se me ha ocurrido. Pinta uñas también, que queda un poco pintar uñas, pues bueno, pues a pintar con eso. Ha sido muy así. Aparte de estar hoy aquí, ¿dónde te gustaría enseñarlo, mostrarlo también para que sea más gente la que se sume a ello? Pues no lo sé, yo no me he planteado tampoco, bueno, no sé, esto de momento y a ver cómo vamos. A ver cómo funciona, ¿no? Sí, sí quiero abrir una página web donde se puedan comprar, adquirir y mostrar y enseñar que se puede reciclar con todo. Yo he utilizado este soporte, pero tiene que haber infinidad de soportes. A nuestro alrededor siempre hay algún soporte. ¿De cara al futuro te gustaría, tienes algún proyecto, alguna iniciativa? Pues soy muy creativa, me gusta, disfruto mucho más haciendo esto que no arreglando una televisión, pero también me gusta, también me gusta. Ahí está, una televisión, un módulo, una placa, lo que corresponda, que atender, que atender al cliente. Más temas, manualidades, que pintura. También pinto, este cuadro lo he pintado yo, va para una exposición y bueno, también tengo arte pictórico. Lo bueno que ha sido que al irme a vivir a un pueblo, pues ha salido toda mi creatividad, ¿no? Me ha despertado esa creatividad. Llevo cinco años pintando, hago cuadros de muchos tipos, de muchos estilos y luego pues ahora ya con estas piezas que también van todas pintaditas, decoradas y haciendo lo que puedo. Muy bien, Ana, pues nosotros te damos la enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Que tenga gran aceptación, que no lo dudamos que lo va a tener y que sigas creando, que ese será el mejor síntoma de que estamos ahí. Gracias. Gracias, Shalom. A ti.